Como resultado del convenio que Fundación Produce Yucatán firmó con el gobierno del estado, en los próximos días se obtendrá la primera cosecha de más de 100 toneladas de semilla de maíz blanco SACB, informó su presidente, Pedro Cabrera Quijano. El 12 de marzo pasado se firmó el convenio, por medio del cual se destinaron más de 20 millones de pesos para que los productores mejoren la rentabilidad de sus cosechas con proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología. Es un maíz de alto valor proteínico y genera más rendimiento por hectárea para los mil perros del estado de Yucatán, entonces esto viene a generar una innovación en el campo yucateco ya que va a ser más productivo a nuestros productores, es un maíz que tiene un alto valor de contenido proteínico para los niños del estado de Yucatán, entonces este es el primer proyecto detonante, la entrega de más de 100 toneladas de maíz blanco SACB. Las 100 toneladas de semillas de maíz blanco SACB benefician a 10 mil productores y 7 mil 500 hectáreas. Adelantó que en junio se iniciarán los cursos de capacitación y entrega de pastos resistentes a la sequía, que fueron transferidos de Cuba y tienen alto valor proteínico para el ganado. Dijo que se reciben proyectos o iniciativas de los investigadores para innovar el campo yucateco. Recordó la Secretaría de Educación del Estado, donó el terreno para la construcción del Centro de Innovación de Chile Habanero en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, cuya inversión se anunciará en los próximos días. El propósito del centro es que las investigaciones que se realicen se transfieran al campo yucateco para que los productores transformen sus procesos en beneficio de su economía familiar. Con imágenes de Joaquín Martínez, Información de Gaspar Castillo, Noticias Día a Día.